Oye Simpson, tengo un poco de hambre Buena canalla Papá, mataste al zombie de Flanders ¿Va a ir a un zombie? ¿Cuántas veces escuchamos ese deseo, ese presagio que dice El peronismo ha muerto, el kirchnerismo ha terminado Fin de ciclo, fin del relato Este es un ciclo terminado Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no sería El kirchnerismo se terminó Yo tengo la sensación de un final de época La caída de la imagen de Cristina El modelo kirchnerista está agotado por las argentinas No tienen posibilidades La muerte del kirchnerismo Confío en que es un final y etapa del kirchnerismo Está el desprestigio del matrimonio de Kirchner Que uno dice, estos tipos están muertos Somos la presidencia Cristina Fernández de Kirchner arrasó en las primarias La presidenta superó el 50% de los votos ¿Dónde está la ola kirchnerista? ¿Dónde está el 50% del kirchnerismo? La presidenta superó el 50% de los votos Esta pelea la ganamos Por knockout o por abandono La gente en la calle dice que se vayan La gente en la calle dice los quiero matar La gente en la calle dice a ver si los derrumban Estamos ambos como Riquelme Felices El presidente se acuerde de mí me sorprendió mucho Me ha dado mucha alegría Ojalá que le pueda caer bien Lo escuchaste y lo leíste una y mil veces Tiene un gran deterioro en la encuesta Cristina Fernández de Kirchner Ya había bajado su imagen 10% Se ha terminado un ciclo de kirchnerismo El final del ciclo de Cristina Que se termina, que se acabó el kirchnerismo De una vez por todas Es el presagio y el deseo de la derecha en Argentina Pero pasaron cosas Frente de todos 47,21% Juntos por el cambio 41,42% Hace su ingreso al recinto De la Honorable Cámara de Diputados de la Nación El señor presidente de la Nación Doctor Alberto Fernández La oposición al peronismo El antiperonismo El periodismo macrista El macrismo no aprendió Yo veo el fin del kirchnerismo El kirchnerismo está agotado Está terminado Va a perder las elecciones Yo creo que es un proyecto Que está herido de muerte Se confirma que es el fin de una era El comienzo de otra Eso está terminado Se agotó, no sirve más Requiere una transición, ¿no? Porque quedan dos años de gobierno de ellos Donde todavía seguimos sin plan Sin rumbo Gran, gran, gran repunte, ¿no? De frente a todos en esta elección Claramente, gran repunte El antiperonismo La oposición a este gobierno El macrismo debería entender Que con el peronismo Se convive El peronismo está Y va a estar Va a estar siempre el peronismo Tal vez alguna vez Traten en tal daño Julio, vos decís Está terminado Y yo me acuerdo de haber escuchado Esa frase De infinidad de analistas políticos En los años en los cuales Yo no la decía en ese momento Y ahora sí Pasó muchas veces, ¿eh? El kirchnerismo murió Cristina Y después No, no, no No, no, no No, no